A ver, chicos, ¿qué les parece esto? Estabas tan linda que no pude mirar ni la pantalla del cine. Son más interesantes que cualquier película y más lindas que cualquier actriz. ¿Qué? ¿De qué se ríen? De nada, poeta del amor. Es que hace mucho tiempo yo no te veía así tan... ¿Romántico? No. Curse. Ah, bueno, justo ustedes dos. No me alcanzan los dedos de la mano para contar las veces que lo vi así por una chica. Bueno, es tu turno ahora, ¿no? Desde que estás con Delphi sos otra persona. Sí, es como si hubieras cambiado el rock por las baladas románticas. No, no, no. Puedo tocar varios estilos a la vez. Me encantaría estar en dos lugares a la vez. Bueno, tranquilo, Simón. Capaz que la hora del show es diferente a la de la competencia. No, no creo. Podemos hablar con Santi Owen para que nos ponga últimos. No, yo no creo que cambien todo el show por nosotros. Además, mira, si Ramiro y Jim no se vuelven a inscribir, no podemos entrar a la competencia porque no tenemos equipo, no completamos. No, además, qué mala suerte que me tocó el mismo día el show y la competencia. Es como... Yo te prometo que voy a hacer lo imposible para que el roller se presente primero en la competencia y llegues al otro evento. ¿Neta le haces eso por mí, Tamara? Obvio. Somos un equipo. Vamos a enfrentar los problemas juntos. ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!